Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta, dolores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi mensaje está en blanco Las horas se pasan volando Y es poco el trabajo adelantado para tu retrato No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti